¡Suscríbete al canal! Aquí estoy, Criartistas, y qué mejor día que el día de Halloween para contarles hoy un story time de una historia terrorífica que me pasó y que ahorita les voy a contar. ¿Están listos? ¡Vamos a empezar! Criartistas, pues como saben, en todas las ciudades hay historias de terror, hay mitos urbanos, hay leyendas. Y bueno, pues hoy les voy a hablar de la leyenda, aquí en la ciudad en donde vivo. Bueno, no en la ciudad en donde vivo, a un lado de la ciudad en donde vivo hay otra ciudad que se llama Gómez Palacio en el estado de Durango. Pero está súper cerca. Bueno, resulta que en esa ciudad hay una leyenda que se llama el satánico del campestre. ¡Así, Criartistas! Y les voy a contar que hace muchos, 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 muchos años yo la conocí. Resulta que una vez... ¡Ay, los perros están ladridos! Bueno, pues les voy a contar. Hace muchos, pero muchos años fui a casa de una amiga porque teníamos que hacer un trabajo a la escuela. Entonces, salimos porque teníamos que ir a la papelería a comprar unas cosas para hacer el trabajo. Y cuando llegamos a una casa, mi amiga se paró y nos dice, vean, esa casa está embrujada. Esa es la casa del satánico de aquí de Gómez. Y todos así de que, ¿cómo? Y yo así, no, dale, 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 yo no quiero ver nada de eso. Total, que nos decía que ahí pasaban cosas raras, que por eso estaba deshabitada, que ahí había muerto alguien. Y que todo era porque había un espíritu que había poseído a quien vivía ahí y que hacía cosas extrañas. Bueno, yo me quedé así de que súper traumada, creo que así, porque en ese momento a mí esas cosas me daban muchísimo miedo. Ya no tanto, pero en ese momento yo no podía ni dormir. De que estaba piense y piense y piense, pues yo no conocía esa historia. Cada vez que pasaba por ahí, yo me moría de miedo y como que volteaba así un poquito. Y yo, ¡ay, no, 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 qué horror! Muchos de mis amigos también conocían la historia, o sea, que es muy, muy, muy conocida. ¡Ja, ja, ja, ja! Esa casa, Kertisa, les juro que hasta la fecha tú pasas y te dan así un chorro de escalofríos. Porque está abandonada, está descuidada, no tiene luz, está como a medio construir, está sucia. Y sí se siente una vibra así como pesada, como quiero salir corriendo de aquí. Kertisa, esa casa, muchos de mis amigos que sí eran bien valientes me decían, ¡Vamos a meternos! ¡Vámonos en Halloween a meternos! O sea, como que a la gente sí le gusta tener esa adrenalina y meterse a ver qué onda. La verdad, yo nunca quise porque se me daba mucho miedo, pero sí he conocido gente que intentaba meterse. La verdad, no sé si lo hacían o no, pero pues ellos decían que lo intentaban. Yo, ¡nanáis! Hasta aquí termina la primera parte de la historia. Ya, años más tarde, o sea, como unos 10 añillos, ya conocía yo a Carlos, éramos noviecillos, y entonces comenzábamos a salir. Un día andábamos por esos rumbos y yo dije, ¡Ahorita que llegamos a esa casa le voy a contar la historia del satánico de Gómez! Resulta, íbamos en el carro y entonces va, se para enfrente de la casa y me dice, ¡Ah, mira, aquí yo viví hace muchos años! Y yo, ¿es en serio? Sí, aquí viví hace muchos años. ¿Segura, Carlos? Sí, no, 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 me he equivocado a casa. ¿Cómo voy a equivocarse aquí, Vivi? Y yo, ¡No! ¡Tú eres el satánico de Gómez! Yo me quería bajar del carro porque teníamos súper poquito... ¡Me se está riendo! Teníamos súper poquito de conocernos y yo dije, ¿Con quién estoy saliendo? ¡Qué mierda, me va a matar! Pues bueno, ahí les va la historia porque, como saben, Cada leyenda es un mega cuento Y la realidad es otra cosa Carlos, ¿me ayudas con esta historia? Sí Resulta, criartistas Que esa casa que todo mundo teníamos A la que nadie quería entrar A la que daban escalofríos así en la piel Resulta que no está embrujada Yo sé que muchos, muchos de mis criartistas de esta zona Van a quedarse así como que ¿Cómo si es súper famosa? Pues sí, lamento romperles la ilusión Pero no está embrujada Ahí les va la verdad ¿Satánico de Gómez? ¿Qué? ¿Estás ahí? Sí Ahí les va la verdad Resulta que a Carlos le encanta De verdad, bueno, ustedes se han dado cuenta En algunos videos Le encanta asustar a la gente, le fascina De hecho, su fecha favorita es Halloween Porque le encanta asustar a la gente Y ver cómo se transforman en miedo Y bueno, está medio loco la verdad Pero sí lo quiero Entonces, Carlos hizo una fiesta en Halloween Aprovechando que el sótano de esa casa Estaba como en obra negra Bueno, sí, ¿no? Tenía como muchísimos montones de tierra Sí, estaba construcción del sótano Sí, estaba así Era un sótano muy grande Y pues eran muchos amigos Y entonces dijo ¿Por qué no? ¿A qué organizo mi fiesta de Halloween? Y pues empezó a decorar todo creartistas O sea, colgaba monos del techo Llenaba de sangre Bueno, de pintura roja Que simulaba sangre en las paredes Puso mensajes así de Te voy a matar O cosas así feas O sea, era el escenario perfecto Para las fiestas Dejar algo imperfecto creartista Pusimos antorchas en las paredes Antorchas O sea, ¿qué onda con él? Colgaba en el carro Qué bueno que no lo conocí en ese momento Y entonces Pues la fiesta estuvo súper chida Porque el ambiente era totalmente terrorífico Pero estuvo tan bien decorado En la fiesta nadie quiso meterse al sótano Pues sí, qué miedo O sea Se quedó a estar en el sótano Y no se metió nadie Qué horror Entonces, creartistas Pues ya La fiesta estuvo súper chida Festejaron el Halloween Todo terrorífico Y pues bueno Como es Carlos No recogió nada Y como nadie bajaba al sótano Porque les digo Estaba muy feo Estaba Pues no servía Para poner muebles Ni nada Porque estaba medio construir Pues ahí se quedaron Todas las cosas Resulta La familia de Carlos Tuvo que mudarse de esa casa Y a él se le olvidó Que había dejado Todo el cochinero Y todas las cosas terroríficas En el sótano Cuando llegan creartistas Los nuevos inquilinos Qué poca Carlos No manches Pues obviamente Se espantaron muchísimo Y ahí es donde comenzó La historia del satánico de Gómez O sea Carlos Ay no Es que nunca me imaginé Que iba a acabar con el satánico de Gómez Pero bueno Ahí es donde empieza Y entonces pues obviamente Los nuevos inquilinos Salieron volando de la casa Nadie la ha vuelto a rentar Nadie se quiere meter Los dueños Ni siquiera la han habitado Ni siquiera Han ido a terminar de construir Porque está a medias Y pues sigue siendo una leyenda urbana Pero pues Pero tiene como 20 años abandonada Sí O sea 20 años Imagínense el están El que está en la casa Por eso que todo mundo Se cree la leyenda Pero pues en realidad No pasa Pero ¿sabes qué? Si es una casa Con una vibra rara Porque a pesar de que Todo lo que dejamos Era para una fiesta Ajá Cuando yo vivía ahí con mi familia Siempre pasaban cosas raras Y se escuchaban ruidos en la escalera Cuando no había nadie Y sí O sea Esa casa me inspiró a hacer la fiesta Porque en realidad Sí se sentían cosas Pues sí Porque yo cuando pasé la primera vez O sea Sí sentía así Que se me ponía La piel chinita Y Es una casa muy mística Ay Carlos Ya se me ve Que estaba el miedo Pero sí Sí Es una casa que tiene Como una energía Ahí medio rara Y creo Si es verdad lo que Dicieron que alguien murió ahí ¿O no? El inquilino de esto No es cierto Sí Qué feo Pues sí Entonces sí es una casa Que tiene una vibra Medio extraña Pero bueno Al menos Sabemos Que el satánico de Gómez No fue en realidad satánico Sino fue un fiestero Que hizo una fiesta Halloween en su casa Y no recogió nada Por flojo O sea Pues como ven Cree artistas Lamento haber roto Sus ilusiones Del satánico de Gómez De esta historia Que lleva años Les juro Lleva años En esa ciudad Y Pues bueno Tenía que contárselas Porque de verdad Para mí es increíble Que acabé Casada Con él Nunca me imaginé En la vida Que iba a estar Tan de cerca Pegada A esa historia Tan terrorífica Y que en su momento Vio muchísimo miedo Si ustedes saben De alguna historia Así terrorífica De una casa embrujada Pues cuéntenlas abajo Para que todos los Entonces las veamos Sobre todo hoy Que es día de Halloween Y Que no vamos a poder dormir Por el susto Espero que les haya gustado Cree artistas Muchísimo esta historia Se las comportan Con mucho cariño Y mucho terror Porque ya me dio miedo Entonces si tiene algo raro Esa casa Ay no Los quiero mucho Cree artistas Nos vemos en el siguiente video Y gracias de verdad A todos 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 los que habían escrito Cosas tan lindas Pronto Les tenemos una sorpresa Los queremos mucho Oigan Por cierto Si les encantó Mi calavera Está súper linda Para las fiestas Del fin de año Oigan Por cierto Si les encantó Mi calavera Que está súper 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 bonita Para este día de muertos Pues bueno Aquí está Esta enorme Y nos la mandó Un primo Que queremos Con muchísimo Muchísimo cariño Gracias Y en la descripción Del video Les voy a dejar Los datos Por si quieren Comprar una de estas Si lo quieren contactar Pues ahí Es el lugar Abajo Descripción del video ¿Sale? Los queremos mucho Y ahora sí Nos vemos Cree artistas O sea La calaca Y yo Y el satánico De Gómez Bye